El diputado migrante José Guadalupe Hernández Ríos, a siete meses de haberse declarado diputado independiente, aseguró que aún no tiene filiación partidista ya que su partido es El Pueblo. Respecto a sus notables ausencias en la 61ª legislatura, externó que se dejen a su trabajo legislativo que también tiene que realizar en el extranjero. No hay compromisos con nadie y estoy trabajando a favor del pueblo y estoy por El Pueblo, mi partido es El Pueblo. Lo que pasa es que en este caso yo no soy un diputado más de los que se quedan sentados en el asiento. Por supuesto que mi responsabilidad es estar aquí apoyando todas las iniciativas. Por supuesto que hay fechas que no estamos porque también tengo que ir con los zacatecanos que viven de aquel lado de las fronteras y también tengo una responsabilidad y es por eso que voy para allá. Pero también se ha visto el trabajo muy visible, que yo los invito a mi segundo informe ahora en Fresnillo y que ahí presentaré todo lo que se ha hecho, pero mis ausencias no tienen nada que ver. Aquí lo que tiene que ver es el trabajo que yo he realizado por las comunidades zacatecanas del exterior y por los propios zacatecanos de aquí. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Josefina Casas.